Mi nombre es Rosa Isela Conejo Martínez y me siento muy contenta de haber recibido este apoyo el cual me va a servir para hacer crecer mi negocio. Le doy las gracias al licenciado César por todo este apoyo que nos está dando. Quiero agradecer a los apoyos otorgados por el presidente y en especial le agradezco a él, a todo su grupo de colaboradores. En un momento yo dudé que me fuera a tocar este apoyo por ver tanta gente que en realidad necesitamos. Yo aquí estoy dando trabajo a jóvenes estudiantes para seguir promoviendo lo que es el empleo aquí en Salamanca, del cual yo agradezco infinitamente al señor presidente. Quiero agradecerle a él y a Dios por haberme dado la oportunidad de haber salido seleccionado en esto. Hola, soy Akerín Malpica. Mi negocio son venta de desayunos y en la noche también ya tenemos cafetería. Ya tenemos seis años. El negocio es Di María y muchas gracias por el apoyo. Creo que ahora vamos a crecer todavía más con esta ayuda que el gobierno nos hace. Muchas gracias. Queremos dar las gracias al señor alcalde por este apoyo que le brinda al señor Juan José González Pérez para reactivar su negocio que es reparación y mantenimiento de computadoras y papelería. Que debido a la pandemia pues bajó un poquito, ¿verdad? Por eso este apoyo pues le va a servir de mucho para volver a activar y salir adelante con su negocio. Mi negocio es de venta de tortas ahogadas y tacos ahogados. Tenemos ocho años en el mercado y nunca nos habían dado un apoyo tan indispensable en estos momentos después de haber pasado por una pandemia. Somos comerciantes y somos emprendedores y también amamos a Salamanca. Muchas gracias. Salamanca, el corazón de Guanajuato.